Hola a todos y todas, en esta ocasión os traigo las películas vistas en mayo y bueno, pues pasamos a ello directamente Como podéis ver, he visto la película del maestro del agua de Glaser Crow tanto del director como actor es una película basada en hechos reales que nos cuenta la historia de un padre que le ha llegado que sus hijos se han muerto en la guerra en la guerra de, no me acuerdo ahora, de Turquía y bueno, después de morir su mujer decide ir a buscarlos ya que las últimas noticias que tiene es que han muerto y quiere volver a traerlos a casa se va desde Australia hasta Turquía y nos cuenta todas las aberturas que corre el padre hasta encontrar a sus hijos muertos para poder traerlos a casa a mí es una película que me ha encantado se ha notado el papelón que hace Russell Crowe durante toda la película podemos tener de todo en la película amor, odio, amistad, lealtad lo podemos encontrar aventuras además, acción creo que es la película perfecta para todo tipo de gustos lo único que no lo recomendaría para niños pequeños o gente muy sensible ya que hay alguna escena de guerra que te puede hacer daño pero por lo demás la recomiendo totalmente, de verdad bueno, la segunda película y última que he visto este mes es que he estado con exámenes y no he podido más es la que habéis visto, que es la suiz francesa la vi en el cine cuenta la historia de... en Francia, la época nazi entran los nazis en un pueblo y cada uno se va alojando en una casa justo se aloja un general coronel en casa de una chica que vive con su suegra y cuyo marido lo han... están en el ejército luchando contra Alemania poco a poco se van a ir enamorando aunque por razones de la vida evidentemente saben que no puede ser bueno, es una película que a mí me ha encantado que recomiendo a todo el mundo porque muestra mucho aparte de la historia de ama muestra mucho lo que hay en la época el miedo, el odio el amor lo muestra todo y además nos muestra bastante acción como era la gente en ese momento de todo con lo cual es una película que recomiendo totalmente y bueno, hasta aquí el vídeo de películas del mes como siempre espero que os haya gustado y le des a me gusta os suscribáis a mi canal y os compartáis en todas vuestras redes sociales y gracias por estar aquí